Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra No he podido borrarse a mi mente Siento en mi alma que debo olvidarte Se me cierra el mundo pa' ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Y aseguro que no has de encontrar Que en ti ame la vida así tan profundo Mis amigos comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que en ti ame la vida así tan profundo No me dejes perder en el mundo 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 Gracias.